El Bayern ha hecho oficial el nuevo fichaje. Corentin Toliso procedente del Olympique de Lyon. Firma hasta 2022 y ha costado 37 millones de euros. El centrocampista francés de 22 años, ha cuajado un gran año en el conjunto francés con 47 encuentros, 14 goles y 7 asistencias. Me lo pasé de maravilla en el Olympique de Lyon. Estoy agradecido. Ahora estoy en uno de los mejores clubes de Europa. Estoy feliz, afirmó el futbolista. Cristiano Ronaldo por fin se mostró. Habló después de su presunta denuncia con el fisco español. El portugués asegura tener la conciencia tranquila en cuanto a las acusaciones de la fiscalía, en las que asegura que el jugador defraudó a Hacienda unos 14,7 millones de euros. El delantero del Real Madrid afirmó muy relajado, conciencia tranquila. Ya veremos qué pasa en este nuevo caso Messi. Y para terminar, Erika Vidal regresa al Barcelona. El exjugador francés será embajador del club y como Ronaldinho participará en los encuentros del Barcelona leyendas. Día feliz para el barcelonismo. Una de las leyendas del pasado cercano del club. El francés Erika Vidal se incorporará desde hoy al Barcelona para ejercer de embajador del club. Sin más por el momento, les mando un saludo y nos vemos en la próxima con más fútbol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.